WAN es plural para entidades personales que están unidas por aquí. Por ejemplo, en tanto unidos en esta clase, a ustedes se les aplica el plural WAN. No el plural TIN ni el ME, sino el WAN. ¿Ves? Y como estamos hablando de todos los dioses del PAN y el WAN, se les aplica el WAN. ¿Cuántos dioses son? Cinco. Bueno, hay que poner un soldado. Son los cuatrocientos. No, son los cuatrocientos. Dos mil. Así, dos mil declararon que tenían. Me preguntaron, ¿cuántos? Finalmente, ¿cuántos? Dos mil. Y por eso se les aplica el uso de politeísmo. Pero aclararon, estos dos mil fueron dos mil personas en sus momentos, quitando dos o tres que nunca fueron personas porque eran meros conceptos abstractos. Bien. Una pregunta de Teoína. Teoína. La madre, su madre de los dioses. Vamos a ver ahora. ¿Eh? Sí, sí. Tenían relaciones, tenían parientes y todo. Pero ojo con esto, ¿eh? Para entender la teología mesoamericana no puedes casarte en una relación. Una deidad puede ser padre, hijo, abuelo, nieto, hembra, varón, lo que sea. Porque realmente son completamente amoldables. ¿Ves? Algunas deidades como, por ejemplo, Tlaloc. 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 Esa K. Más esa. Terminación O. Esto deriva del verbo Tlaloc. Que significa fluir. Y le da nombre a la corriente de aire y de agua. Por eso es Tlaloc. Ya les dije que también tiene una referencia de, este, por juego de palabras, no etimológica. Con Tlaloc, que se puede interpretar sobre la tierra o con tierra, como dicen los códices. O también como Apocope de Tlaloc, Tlí, vino de la tierra, como dice algún cronista. Pero etimológicamente, es decir, desde un punto de vista estricto, deriva de Tlaloc, fluir. Es simplemente la personificación de lo que fluye. En este caso les pongo un ejemplo de una deidad que no fue una persona, por supuesto. Si no, es solo una función de la naturaleza. Pero cuando tenemos, por ejemplo, aquí es Alcóatl, estamos hablando de una persona. Con nombre, fecha natal y todo, incidentes en su vida. Hay que saber distinguir esas cosas. Una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué Macuil son Tlaloc, que por qué Macuil, no son 5, que si tiene otra raíz? ¿Cómo no son 5? Si Macuil son 5 por 400. 5 por 400. Son 2.000 deidades. Sí. Este, hombre, nosotros diríamos 2 por 1.000, pero un vigésimo habría de 5 por 400. Pues bien, hay una cosa interesante con esta raíz Tlaloc, hay un recurso, que se aplica mucho, incluso a los españoles, que se llama cinéresis. Oye, ahora hablé de la cinéresis. Cinéresis, una de esas palabritas que no se le pegan a uno para nada en la escuela, si es que la recibo, la cinéresis, lo voy a decir, es que en casos de dictongos, una de las vocales se puede debilitar para facilitar la expresión. ¿Qué cosa es una vocal débil? Eso sí seguro que se acuerda. La I y la U, las demás son fuertes. Pues bien, esa O la puedo convertir en un agocinéresis para facilitar la expresión. Entonces, surgen términos como, por ejemplo, Teutlalpa. Teutlalpa. A ver. En la tierra divina, nombre del rumbo del norte. Porque ahí estaba la entrada del Mictlán, para ahí se vieron los difuntos. Y realmente ahí estaban las deidades. Entonces, este, la tierra divina, Teutlalpa. Fíjense que no es Teutlalpa, aunque se puede decir también Teutlalpa, pero la lengua te permite esa cinéresis, ¿sí? En la tierra divina. Y es el rumbo del norte. Otro de los nombres del norte, tenía un montón de nombres. Este, por aquí les puse otro ejemplo de cinéresis, déjenme ver. Aquí va un saltillo, ¿eh? Disculpen. Después de la U y antes de consonante, siempre va y siempre coloque un apóstol. Siempre. ¿Ese como suena? ¿Han querido la pronuncia? ¿Cómo suena? Simplemente Teutlalpa. No, no te preocupes por la pronunciación. Es muy fluida, Teutlalpa. Pero va saltillo. Teutli. Teutli. También se puede decir, Teutlalpa. Es una bandera de oración. Fíjense que los anahuacas acostumbraban a hacer unas banderas muy largas, 10, 20 metros de largo. Y ahí anotaban sus oraciones con jeroglíficos. Esas banderas se ponían un día en los balcones o en las ventanas de arriba de las casas y también en astas y sustituían al Devot en la oración. Oraban. Cada vez que se movían con el viento era una oración. Entonces se llamaban banderas de oración. Y ese era su nombre. Se puede decir de las dos maneras. Teutli o Teutl. ¿Es como los exvotos? Sí, pero era una institución muy específica. Los templos tenían largas banderas. Se veían desde lejos así odiando. Y había algunas de plumas y demás. No era simple ador, sino que tenía... Es como los monilillos de oración. ¿Qué tal los budistas? Los mueven y oran por el Devoto. Entonces, ¿por qué pongo este término? Fíjense que yo puedo, por suavizar el sonido, en agua me permite, por eufonía, hacer lo siguiente. Este sufijo Tli, lo invierno, a efectos prácticos. La verdad, lo que hice fue eliminarle la I y colocar aquí una I interpolada, eufónica. ¿Bien? Pero para no complicarse, podemos decir que invierto el sufijo Tli. Al invertirlo, esta U se me transforma en semivocal. ¿A dónde voy? El recurso de la sinéresis o del debilitamiento de la última, de la O, de la combinación Teo, puede llegar a ser tan fuerte que esa O se transforma incluso en una semiconsonante. ¿Bien? Conjugándose con otra vocala en WI. Esto es de las posibilidades de la lengua. Cuando vean esta palabra, por supuesto, no hay que pensar que el reduplicado es T, más un WI que no existe. Si no es reduplicado, la raíz de esta palabra, ¿cuál es? Teo. Así. Por eso, la raíz y el radical pueden diferir a veces. No siempre tienen que ser iguales. Generalmente una raíz es igual que un radical, es su aplicación. Pero a veces la eufonía y otros recursos de la lengua te permiten modificar la raíz. Entonces el radical suena un poquito diferente. ¿Cómo es el oído de texto de Quauhtli y Quauhtli? Quauhtli, sí, cambia un poquito de sonido. ¿Sí? Quauhtli también. Todavía más fuerte como Quauhtli, Árbol. Quauhtli, Maitl, Rama. ¿Ves? Esta raíz, este radical, Quauhtli, es la raíz Quauhtli. Este radical, esta es su forma de radical completamente diferenciada porque es abuso de transformación. Son cosas de la lengua. No se compliquen con eso por ahora porque ocurre poco la eufonía, pero cuando ocurre debe usarse. No es posible decir Quauhtli, eso no te lo permite la lengua. Tiene que decir Quauhtli. ¿Ves? Y el oído se va a obtener. ¿Te conviene eso, verdad, Carlos? Ah, sí, claro. ¿Te conviene esas cosas, sí? Pues bien, a ver, creo que les traje otra sinéresis por ahí. Es que finalmente esto es lengua, no es teología. No, lo otro que les traje fue un ejemplo de, y vamos a entrar en nombre de dioses, Huehueteo. Huehueteo. ¿Qué es? Dios viejo. Dios anciano, Dios viejo, o divino anciano. Pero no está hablando de un anciano que es divino, sino ¿de qué está hablando? El fuego. De lo divino del tiempo. El tiempo anterior a todos los seres surgidos en el tiempo. Por lo tanto, es el anciano. La Biblia le llama el anciano de días, o el que tiene muchos días, el viejo. Y es el que está por encima de todos los dioses. También le llama el altísimo. Aquí se llama huehueteo, literalmente, el divino anciano. Otro nombre, de otra manera de decir, huehueteo es teahuewe. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Un viejo divino. Un viejo divino específicamente. Un viejo divino. Se puede entender en la frase si está en el entendimiento. Pero si son palabras aisladas, tienen significados diferentes. Solo por invertir la expresión. Teahuewe, un viejo divino, un sacerdote viejo. Huehueteo es el concepto del origen. El origen sin origen. El tipo. Abstrato y acá más personal. Sí. Según el calendario maya, huehueteo que edad tiene. Para dar una idea de qué significa huehueteo. Tiene a las alturas 27.000 patrillones de años. Por poner un ejemplo de que tiene un tiempo infinito. Es decir, miles de veces, millones de veces superior a la duración del universo. Entonces, es infinito. Eso es huehueteo. Pero no se le dice infinito. Se le dice viejo. Es más entrañable. ¿Hace más antes de la creación del universo? Millones. Un millón y medio de veces antes de la creación del universo. Según dicen los científicos. Pero se me hace que los científicos se quedan tortos. A mí no me cae. Es posible que... Que tiren todo eso. Más ni se llegue a las edades mayas. No es posible. Teahuewe, entonces, sería sacerdote anciano. Teahuewe es un viejo divino a lo que quieras decirle. Puede ser una metáfora para huehueteo. O puede hablar de un sacerdote anciano. Bien. Quiero decirles que huehueteo pertenece a un grupo de dioses que se dan cosmogónicos. Los dioses de la cosmogonía pretenden... ¿Qué es una cosmogonía? Ya la estudiamos. La semana pasada nos lo dijo Mauricio. Es el origen del dios. ¿Fuiste tú, Mauricio, no? ¿Quién tocó eso? Lo de la cosmogonía. No, lo de la cosmogonía. Ah, Vicente. Claro. Fue el... Sí, no, pero Mauricio también nos estuvo hablando de... Bueno. ¿Qué es saber cualquier cosa tú rectificas, Vicente? ¿Qué es una cosmogonía? Es la interpretación. Es una explicación. Ajá. Es una explicación para el universo. Para el universo. Que está dada en lugar de... Con razones, está dada con qué. Con dos tipos de elementos. Mitos o científicos. Con mitos y con simbolismo. Con mitos y símbolos. Por ejemplo, el mito de... Cómo Coatlico dio a luz a Wicero Póstry que mató a sus cuatro... Es un mito. Eso no es una explicación racional. Es una explicación mítica. Y el simbolismo puede ser, por ejemplo, que si los cuatro rumbos para arriba es el este y es rojo y así. Eso ya es simbólico. No es un mito. Esos dos elementos son forma y contenido. De la cosmogonía. La cosmogonía aplicada a una cultura dada se llama cosmovisión. Así que cosmovisión es cosmogonía aplicada. ¿Y qué es una cosmogonía? Es un lenguaje compuesto, por supuesto, de forma y contenido. La forma o la sintaxis de ese lenguaje cosmogónico lo da el simbolismo. El simbolismo tiene reglas muy específicas. Y esto es todavía más importante en Anáhuac. Porque el simbolismo que incluye el calendario. Y ustedes saben que si al calendario le quitan un puntito. Un solo pin que le quitan a esos engranajes, todo se desarticula. Porque era perfecto. No admitía nada más. No admitía evolución. Y lo mismo pasa con el simbolismo espacial. Entonces, con esto les estoy diciendo que había una sintaxis rigurosa. Y que bueno, porque eso significa que si tienes dos tercios de la información, puedes recomponer el otro tercio. Ahora, si te sales con una teoría rara que no pega con el resto del simbolismo, puedes desecharla. Así de simple. ¿Ves? Por otro lado, la parte semántica de la cosmovisión eran los mitos, por supuesto. Y los mitos eran las historias de las deidades. Ahora, las principales deidades en las que más creía la gente, las que constantemente las estaban recordando, eran dos tipos. Las agrarias, obviamente, pues tenían que ver con la comida. Y las cosmogónicas. Deidades cosmogónicas son como decir, en la actualidad, Jehová, Cristo. ¿Ves? ¿A ti qué te preocupa fulanito de tal que en hebreo antiguo que ni siquiera se conoce? Ese no me interesa. A mí me interesa este que es el que yo adoro. ¿Por qué? Porque este me explica cosas cosmogónicas. Ahora, si se trata de un dios abstracto, que está hablando de esto y de lo otro, a nadie se lo me interesa. Les pongo un ejemplo. Había en Anáhuac dioses abstractos como Ipanemohani, Moyocoyani, etc. Esos no tenían ni pirámides. Esos no tenían capillas. Nadie le llevaba una flor. A nadie le importaba esos dioses. En cambio, la capilla de los dioses cosmogónicos estaba llena de dientes, porque esos cumplían favores. Es una cuestión psicológica. Otro ejemplo es, y vamos a ese nombre. Teteoína. Una de las, como boneja. Teteoína. A ver, ¿quién me lo traduce? Madre de Dios. A ver, traducción literal. Literal. Perfecto. Ya estudiamos la posibilidad de que los posesivos hagan ligativos entre dos raíces. Por ejemplo, Descantos y boca. Y boca.